La perturbación tropical ubicada sobre la península de Yucatán presenta 70% de posibilidades de evolucionar a ciclón tropical en las próximas 24 o 48 horas, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional de Agua mantiene estrecha vigilancia. Quintana Roo continuará bajo intensas lluvias las próximas 24 horas, provocadas por la interacción de una onda tropical con un centro de baja presión. Se esperan vientos de 40 a 50 kilómetros por hora con rachas de hasta 80 en todos los estados del sureste, además de oleajes elevados. Los puertos se mantienen cerrados a la navegación menor. Con imágenes de Giovanni Tamayo para Notivision, Patricia Vázquez.